De donde yo vengo se crece sin soñar. ¿Quién se atreva a soñar? ¿Quién es capaz de atreverse a soñar? José Rivera Morales nació el 19 de agosto de 1984 en Río Piedras. Desde muy pequeño comenzó a escribir sus primeras canciones en la escuela. Su rebeldía la manifestó en la calle. Con tan solo 13 años cumplió cárcel hasta los 19. Empezó a escribir a otros artistas gracias a su amigo Mario de M Music. Poco tiempo después, Jomar le ofreció participar en su disco. Y aquí fue donde comenzó su carrera como cantautor. Poco después, abandonó su carrera como cantante y firmó como compositor en Rottweiler Inc. Escribió varios de los éxitos de Cosculluela y fue nombrado la mano derecha. Empezaron sus problemas porque no reconocían sus composiciones y no creían en él como cantante. Hasta que poco tiempo después, uno de los líderes del género, Don Omar, lo firmó en su compañía el orfanato como cantante. Estos fueron sus primeros pasos. Prueba de sonido, prueba de sonido. Prueba de sonido, prueba de sonido. El orfanato. Atiendo lo que te voy a decir. Papi, tu puta uña. Para picarte los dedos cuando te vea. Para hablar. Ey, ey, ey. ¿Qué se me olvidó? Mira así rara tu autoestima. Tengo una pregunta. ¿Tú me opinas? Una semana en el orfanato Y ya tengo casa con piscina De cerquita ¿Cómo se te olvida que yo soy el mejor compasito? Yo no quiero verme como los tuyos Y nunca me voy a ver como los tuyos Te voy a aclarar una cosa Tú quisiste sonar como yo Y me compraste un tema Y me debes otro, papito Que no me lo has facturado Para frente a el mami Tienen que chequearse expediente Que nunca hayan comprado letras mías Que aunque te trepes el sarco Tienen que ir un cirujano Pa' que te achique la teta Y un hoyero pa' que te agrande La placa de la peseta Las letras son tan pequeñas Que no se entienden Por ende Llegan a la conducción Desde el molde Y le hicieron un duende Dime hace cuándo No te paras en un espejo de frente Puedo parquear telemetreje tremendo Y me lo quites Vamos a poner un par de cosas claras Me siento cabrón ¿Qué quieres que te lo diga? Yo soy perfecto, soy perfecto Y ya no me da Ya no me da la gana a mí de bajar Tocan verdad Estoy cabrón, papi Al caerda sin cuerpo Ahí el bófonato Compositor de compositores Diez temas en la calle, papi Este año En este año Ninguna compañía Ha pegado diez temas en la calle Ninguno El demonio de la tinta El demonio de la tinta Gloforito en Isebe no es tirante Sangre nueva dos Ángeles y demonios El papá de Coscozuela Incógnita Incógnita Pico Psychos Hicieron ganarse la confianza del pueblo José F. Rivera Morales Otro de los miles de niños que creció Sin dirección Y descalzo en un camino de confusión La ignorancia del corazón de un niño En fin Nunca hubo un núcleo familiar ¿Quién va a querer recordar Que pertenece a la familia Del hijo de una adicta? Coscozuela y Kendo Caponi La guerra inicial entre estos exponentes Apenas va a comenzar Los dos están obteniendo grandes resultados Nadie había creído en él Pero lo estaban consiguiendo en el orfanato Kendo seguía sumando logros Hasta que abandonó el orfanato Dicen que soy píndere Dicen que soy píndere En Spawn Magazine Y que soy ninjantate gato Porque tanto la realidad es de la calle Yo soy el caeda mamadillo Yo no soy el orfanato El destino siempre deja algunas opciones Encima de la mesa del juego No todas son ganadoras Pero por lo menos están con una inadil Kendo Caponi firma con M Music Pero ahora no como compositor Ahora como cantante en la compañía de su amigo Mario Junto a los artistas Baby, Rasta y Gringo También empezó a forjar su propio sello discográfico Al Qaeda Sins En el cual Kendo puso al mando a sus amigos El demonio de la tinta La imagen del espejo Que no te paras de hablar La que te dice Ahora tienes que guerrilla El demonio de territorio Con un calvo peine Yo pienso arreglar A mi me tienen que matar El demonio de la tinta Y el alma y moda al lado, que montaste a casa, le está vilao y terminaste tu casao Vamos, ustedes lo saben, tranquilo, tranquilo Kendo Kaponi, mi baleale, anda mame, pa' la otra Mi camino sigue liso y ustedes tirando piedra Se salió loco y vive dentro de una nube negra El éxito no existe y somos blanco y negro como el veneno de la culebra Este es normal con más poder que los demos de hiedra En babucala, ¿quién? Dime, si me haces algo Amigos de frente, amigos de espalda, amigos en baja, amigos en alta Amigos con todo, amigos en alta Quien se va a escribir, hay que venir, gente buena Yoan, gente grise Atrasado por ese mensaje que nunca llega Llevan tantas cosas malas que su tema nunca me gana ¿Quién le vuela? Yo fui al uno de mi propia escuela Mi mamá nunca tuvo nada que ver con Cucuyuela Tú sabes, los de Alcaeda representando el demonio de la tinta El mejor del mundo, el problemático Aquí andamos con Pancho en Alcaeda Nosotros somos los mejores del mundo Estamos los bebés que nunca te vemos De nuevo en la calle, hacemos videos en la calle Andamos en la calle No te vemos en ningún lado ¿Y de qué te puedo hablar? Solamente nosotros somos los que estamos sonando Y como dice de nuevo la J, papi Los adultos en el volante y los niños en el calcín ¿Está bien? Y ando con mi hermano, papi Ando con mi hermano Pa' ti, cabrón Que alquil de puta Mucho gigante, mucho, mucho enano Todo depende de quien me tenga en su mano Nadillo en lente y mi mamá en T30 Buenas noches Llegó la cuarenta tu combo Vende el celipol en el piquen Yo estoy pegado sin bajar los zippers Y ustedes se gaga, gagan Cuando el mago les manda por Twitter Viven haciendo nada Y me gustaría por un día En prestarles mis zapatos Que se sienten en mi casa Y coman en mis platos Pa' que entiendan que tú, ustedes y nosotros Nunca se tiran los tratos Nosotros criando lobos Y ustedes alimentando gatos De demon Aprendí a ser mi negocio Era mi propio jefe La vida me convirtió En canto capón Nunca supe lo que la vida podría traer Pero si estaba más que consciente Que lo que trajera para mí Ya yo estaba ready En control de la vida y la muerte Kendo Caponi estaba cumpliendo su sueño Ya era conocido en gran parte de Latinoamérica Tenía miles de personas apoyándole en su carrera Muchos dudaron de su talento Incluso él mismo lo dudó Y esto era solo el empezar A continuación Podéis ver como despega la carrera De Kendo Caponi Y se convierte en uno de los pilares Del maleanteo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!